El comentario con más likes del video pasado era Messi en la M, please, y vamos a pintar la M Pero, Messi te amamos, pero les encanta Verme sufrir, porque creo que no hay nada más complicado que Pintar a Messi en un lugar tan chiquito De paso les quiero mostrar la copa Que me traje de catar, díganme si no es hermosa, creo que nunca la habían visto Pero bueno, primero pinté todo ahí de blanco Le di como una mano como para poder dibujar Porque no iba a poder pintar a ojo nomás De onda sin dibujar antes, y así estaba quedando Esto es un horror, gente, prepárense Para que esto sea mi peor pintura de mi existencia Así que bueno, le cambié el fondo y me manché Toda la cara, esto pasa siempre Comenten si les pasa también, pero bueno, este teclado yo lo estoy Pintando con cosas que ustedes me dicen en los comentarios Así que comentan de qué pinto una próxima letra Con qué, les voy a estar haciendo caso al comentario Con más likes, después le hice acá el pelo Y obviamente no me lo sabía de memoria, estaba Viéndolo de una página de internet, tampoco soy Tan crack, bueno acá, más o menos, pero o sea Vean lo miniatura que es esto, lo barnice Y tampoco quedó tan mal, ¿qué opinan ustedes?